...del pluralismo del canal de la ciudad, ahí hicieron muchas bromas sobre un programa de televisión que tiene la diputada nacional Michetti, ex vicejefa de gobierno, y hubo mucho apoyo de parte de muchos diputados de distintos bloques, de la oposición, para que nuestro programa de televisión, Acción Urbana, pase al canal de la ciudad a Ciudad Abierta. Y bueno, así que estamos en tratativas y espero que, más allá de que nuestras posiciones no necesariamente son favorables o de obsecuencia al gobierno de la ciudad, esperemos poder tener ahí también un espacio de comunicación con todos ustedes, con mucho esfuerzo y mucho cariño por el programa y el trabajo que hacemos desde Acción Urbana. Laura Cibale. ¿Qué tal, Laura? ¿De qué manera se puede controlar el presupuesto para la salud pública, ya que los hospitales públicos carecen en estos últimos años de insumos básicos y de aparatos de alta complejidad? Bueno, Laura, varios diputados, encabezados por el diputado Celser de Proyecto Sur, la diputada Gabriela Alegre de nuestro bloque de Encuentro Popular para la Victoria, estuvimos, y también muchas veces la diputada Nadeo, que trabaja en los temas de salud mental, y yo misma, hemos estado recorriendo todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, hemos estado acompañando los planteos y las luchas de los sindicatos, hemos, creo yo, detenido lo que pretendían ser despidos compulsivos, y también hemos acompañado el planteo de las organizaciones sindicales para la reincorporación de compañeros, cuando había algún tipo de listas negras o de telegramas de despido, y vemos una falta de diálogo importante en el relevamiento de las necesidades de los hospitales, y en la escucha a lo que deberían ser los profesionales de la salud, la gente que trabaja en los hospitales en general, y en los centros de salud. Hemos hecho un planteo muy fuerte, nosotros durante este año hemos pedido la renuncia del ministro Lemus, hemos hecho pedidos de investigaciones hospital por hospital, centro de salud por centro de salud, hay varias organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo ASIG, que viene haciendo un seguimiento en algunos temas de salud y en algunos temas de educación, de monitoreo. En el caso de mi despacho, se pueden comunicar con Germán Pérez, que es el responsable del seguimiento de la comisión de presupuesto, yo he hablado con Asociación de Médicos Municipales, residentes, escuelas de enfermería, para que nos den información, para insistir, de acá al día del tratamiento del presupuesto, para incorporar necesidades, requerimientos y recursos en lo que es el presupuesto de salud de la ciudad. Así que te podés comunicar con Germán Pérez, si necesitas ver el presupuesto de la ciudad, si necesitas detalles, preguntar sobre obras de infraestructura, que hasta ahora han sido sub-ejecutadas, tanto en materia de salud como en materia de educación, como en materia de vivienda. Podemos hacer un monitoreo para ver si de acá al día del tratamiento del presupuesto, que como dije es el día 2, pero puede que pase al día 9, podemos incorporar los requerimientos que ustedes tengan, si no están directamente contemplados en nuestra discusión, en nuestra pulseada con el ejecutivo. Entonces Germán Pérez, al 433-830-78 o al mail mariajoselubartino arroba legislatura.gov.ar Bueno, estoy tomando un traguito de vino, me da la hora. A ver, otras preguntas, las notebooks para las escuelas primarias, si se haga realidad. Bueno, he estado con Diego Bossio, de la ANSES, hay un programa muy importante del Gobierno Nacional que se llama Conectar Igualdad, tiene previstas, se entregaron ya las primeras notebooks este año, compartimos ese acto con el ministro Sileoni, con Diego Bossio, en el Ministerio de Educación de la Ciudad, fueron mayoritariamente escuelas técnicas, de Lugano, de Pompeya, del sur de la ciudad. Hay previsto por parte del Gobierno Nacional 50.000 notebooks más para el próximo corto plazo de los próximos meses, pero obviamente había una serie de anuncios hechos por el Gobierno de la ciudad y hasta ahora tenemos duda de si las notebooks que promueve son las mismas que está prometiendo el Gobierno Nacional o si hay otras netbooks. En realidad estamos tratando de indagar si hay otras netbooks compradas por el Gobierno de la ciudad. Esperemos que sí para que podamos cubrir a todas las escuelas. Pero, bueno, estamos hablando de secundarias. Escuelas primarias todavía no estamos logrando ni siquiera la conectividad en todas las escuelas y, bueno, voy a tomar nota de tu planteo, de tu pedido para ver si podemos avanzar en ese sentido tanto sea con recursos nacionales como de la ciudad. Leito Monk. ¿Dónde me arreglaron la vereda? ¿En qué barrio estás, Leito Monk? Te arreglaron la vereda. Bueno, si verás, ¿se aprobó el presupuesto de la ciudad? No. Estamos en debate en comisión. Está previsto el tratamiento para el día 2 de diciembre. Pero, como les dije, que no había habido reuniones. Estamos con dificultades porque los diputados de la oposición nos oponemos al aumento de impuestos que propone el macrismo que quieren aumentar de manera indiscriminada el ABL y nosotros entendemos que tienen que haber primero un mapa desagregado de la ciudad de edificio por edificio, propiedad por propiedad, vivienda por vivienda para que un aumento de impuestos no se haga de manera indiscriminada afectando a todos sino que efectivamente podamos decir que terminan pagando más los que más tienen. Y esto no ocurre así porque hoy en una misma cuadra en un mismo barrio convivimos personas que hemos refaccionado en nuestro hogar con otros que no lo han refaccionado, personas más humildes con casas en peor estado de infraestructura, con otros que tienen digamos piscinas y extensiones suntuarias, entonces bueno, creemos que primero tiene que haber un mapa desagregado y pormenorizado propiedad por propiedad para poder hacer un aumento verdaderamente segmentado según los distintos tipos de viviendas o de inmuebles. Carlos Capasso me dice que ya habló con la gente del canal Ciudad Abierta y parece que fue un error por parte de un trabajador o de alguien de Artear o decisión de alguien del PRO. Los trabajadores no quieren que los culpen. Esto se está refiriendo al caso del boicot del homenaje a Néstor Kirchner. El negro me dice que Ignacio Sortelli pregunta ¿qué se hace para evitar el desastre que Macri provoca al tránsito peatonalizando calles del microcentro? Se lo está preguntando vía Twitter Social Stream. Bueno, muchas gracias Negro por tu coordinación. Fundamentalmente te diría que no es un error la peatonalización de algunas calles. Yo comparto que hay calles que deben peatonalizarse. El tema central es ¿qué información se le da al público? ¿cuáles son las vías alternativas a lo que se peatonaliza? Y también y fundamentalmente cómo se resuelve el tema del transporte público. Obviamente solamente se le puede informar a quienes usan el transporte individual de pasajeros privado que no pueden transitar determinadas calles cuando hay soluciones amigables y humanizadas del transporte público. Esto no existe en este momento, no hay subtes, las bicicletas obviamente no son una solución para el transporte masivo y por eso hay que tomar ejemplos de ciudades que han avanzado en la peatonalización pero tomando con seriedad un plan alternativo de manejo del espacio, de manejo del transporte público como es el caso de la Ciudad de México que ha recorrido con detalles la otra semana que les compartí la información el otro día y peatonalizan o incluso tienen veda de autos conforme el número de patente determinados días para disminuir la cantidad de autos en el centro del microcentro pero esto se hace también priorizando los bicis taxis y gestionando una serie de recursos alternativos que hicieron 25 kilómetros de sus plenos años pusieron los articulados en la más grande cantidad de recorridos de la ciudad entonces bueno da gusto ir en el transporte público de la ciudad y